Hasta el imaginario en este caso parece imposible, pero es la realidad que no está lejos de nosotros. Una realidad que sufren miles de familias yemeníes sin hogar que proceden de la ciudad de Tahama, en una tierra escogida por la coalición saudí como campo para su guerra. ¿Qué es esto? Preguntarían algunos. Esta es la cama de un niño yemení, hecho con un pedazo de tela y marcos. La necesidad aquí ya no es la madre de los inventos, sino las desgracias, dicen los mayores, mientras que es suficiente escuchar los gemidos de los infantes que están en su lecho. Sentirías que tienes un nudo en el pecho y te inmudecerías si te imaginaras por un momento que tú y tus hijos enfrentarían un destino semejante, si la guerra te arroja a una tierra vacía y las circunstancias te arrojan dejándote a la intemperie. ¿Viste esa exención? Esta es nuestra casa, mi casa y la de mi familia. En la mañana permanecemos bajo el árbol y cuando sale el sol los protejo del sol. Se asemeja al destino de los desplazados desde Tahama hasta Umran. Comparte con su hermana de las necesidades de la guerra, así como comparten un bocado con alegría, mientras que las madres se ocupan de hornear los panes para alimentar a los niños que tienen hambre. Rodean a su abuelo para instruirse sobre la historia de su Yemen que no acepta ser derrotado ante la mirada de un mundo enmudecido que no le remuerde la conciencia.